Son todos los caminos sin prisa, ser espuma de mar y de brisa. Tal vez un talismán perdido en tres nizas, o bien pluma ligera errante que acaricia. Luz de primavera, noche de bebé nafals, casi fugas flotando, ella va danzando alegre su compás. Febril como una dadiva, dulce y sutil, cual damisela que se entrega triste cuento de hadas, una llamarada, notas que resonarán, él deslizándose al andar. Gira un torno en su verdad, sonrisa, danza de nunca jamás. Con tres pasos de ilusión, susurro de canción, sutil mirada de complicidad, único dueño, fiel de su destino, sueño de papel, bruma, luna llena, alma y miel. De su brazo va al querer, en sentida profusión, para entregarle su pasión. Con la dulce doncella que acariciará, mistica dama sentinela, museo, cuento de hadas frágil, alborada de color, ella confundida en su sonrisa, despierta de un mundo sin malicia. Pedida su alma va saciada, inadvertida, su caballero fiel no es más que hada ficticia. Como un alma en pena, su reloj de arena lea, sé pensar que bajo el abismo de aquel espejismo tan azul, azul, habrá un nuevo despertar, rayos de luz alegre, que ya baila sola, adida florida, diáfana lucida, plena con su soledad. Gracias por ver el video.